Como lo hacemos semana tras semana, acompañamos los reclamos de aquellas instituciones, escuelas, sobre todo, que tienen algunos inconvenientes. Y otra vez tenemos que hablar de una escuela que padece la falta del servicio eléctrico. Belén Salvania, ¿dónde estás vos? Contanos. Sonia, estamos en Guiraldez 526 bis. Es la escuela Santa Margarita y hace desde ayer al mediodía que están sin luz. ¿Qué es lo que genera esto? Que los chicos se vayan. Mira ahí algunos de los casos, como te muestro, el horario de ingreso es a las 8 menos 20 de la mañana. Ya se fue el grueso de todos los chicos. Y esta escuela, mira, esta escuela es primaria, secundaria y tiene un terciario también. Que funcionan todos aquí en estos establecimientos que están aquí pegaditos uno al lado de otro. Vamos a ingresar, vamos a charlar con la directora, porque realmente la situación tiene dos complicaciones. Por un lado, que no tienen luz y, bueno, por supuesto que ya comenzás a ver que es una boca de lobo. Y en segundo lugar, muy rápidamente los tanques de agua se quedan sin el servicio. Por lo tanto, tienen que desistir de dar clases y los chicos se fueran. Andrea, ¿cómo le va? Buen día. Usted es la directora. Muy buenos días, sí. Imposible dar clases. No, lamentablemente no, porque hay mucha oscuridad, es mucha la inseguridad también, entonces es imposible poder dictar clases. Vemos alguno de los salones, Sonia, en este caso, bueno, también sala de profesores, se hace absolutamente imposible. ¿Hicieron el reclamo? ¿Tienen alguna información? Porque es una zona muy grande la que está sin energía eléctrica aquí en el barrio. Está toda la zona sin luz, desde ayer a las 5 de la tarde. Entonces, no es solamente en la escuela ni en los domicilios, sino en todo el sector. Bueno, esto afecta, vamos a ir caminando, Andrea, si mostramos otra de las aulas. Esto afecta, decíamos, escuela primaria, secundaria y también el terciario que funcionan acá. No, 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 no. No tenemos terciario, es una escuela técnica que también es secundaria. Ajá. ¿Cuántos chicos aproximadamente hay en los tres establecimientos? Entre los tres establecimientos y tenemos unos 600, 700 alumnos aproximadamente. Bueno, usted nos decía también que otro tema que preocupa mucho es el de la inseguridad. Tampoco había alumbrado público en el horario que llegaron hoy, 7 de la mañana, era una boca de lobo lo que es toda la zona, ¿eh? Para llegar a la escuela. Así es, sí, realmente. Todos los días es así, pero hoy, lamentablemente, al no tener el servicio de energía eléctrica en la calle, obviamente, es mucha la oscuridad. Ajá. ¿Tuvieron que liberar a todos los alumnos? Sí, liberamos a los alumnos para que puedan retirarse a sus casas seguros. Andrea, ¿han hecho algún reclamo con respecto a la inseguridad? Usted nos decía, necesitamos un patrullero todo el tiempo acá porque, lamentablemente, los episodios inseguros se repiten. Sí, hemos hecho los reclamos y lo que hemos conseguido es que un oficial del destacamento venga en los horarios de entrada y de salida de los alumnos, en algunos momentos, en algunos días, no siempre. Sería conveniente que toda la calle Guiraldes, ya que tenemos también el centro de salud y varios comercios, sería conveniente, te repito, que hubiera un patrullaje un poco más intenso. Y también, si vinieran los ómnibus, las dos líneas de colectivo que pasan por Grandoli, vendría espectacular. ¿Cuántas cuadras los deja la línea de transporte público de pasajeros? Lo más cerquita, ¿eh?, que lo dejan de la escuela. Grandoli y Guiraldes, a tres cuadras. A tres cuadras. Y a la mañana temprano o a la noche, cuando se retira la escuela técnica a las siete de las... Hasta ahora, puedo asegurar, hasta que... Recorriendo, ¿eh? Escuelas, en este caso, como te decíamos, un primario, un secundario y una escuela que también funciona sobre horario, que están sin poder dar clases. Ella no quiere confirmar qué es lo que va a suceder en el turno tarde, teniendo en cuenta que no le corresponde. Pero, por cómo está dada la situación, y si la luz no vuelve en minutos nada más, es muy difícil que se puedan llenar los tantes, que pueda haber suministro de agua. Así que, bueno, el pedido, por supuesto, extensivo, ¿eh?, para las autoridades, a ver si se puede dar una respuesta. A los docentes y también a los chicos, que recién veíamos cómo todos iban yendo de este lugar. Bien. ¿Qué zona es, Belencita? ¿Qué barrio? Es exactamente zona sur, Sonia. Esto está muy cerquita de lo que es Circunvalación y Grandoli. Sí, ahí si venís por avenida Circunvalación, bajás en Ayolas y haces algunas 6, 7 cuadras, y ahí es en el momento que llegás acá a Guiraldes, 526 bis, que es exactamente donde está ubicada la escuela. Recordemos que es en la zona sur de Rosario. Nos decían, aparte, Sonia, de lo que es la luz, que está faltando en este momento, atención con la inseguridad. Están muy preocupados los docentes porque dicen que, lamentablemente, los episodios se repiten. También, imagínate si llegás a las 7 de la mañana y es una boca de lobo. No solo la escuela, sino lo que es caminar 2 o 3 cuadras a la redonda. Y lo último que te digo, el Centro de Salud, que está a 2 cuadras nada más de acá, también está atravesando esta situación. Atención para los vecinos del barrio, porque no está funcionando, teniendo en cuenta que tampoco tienen ni agua ni energía eléctrica. Perfecto. Y tomamos nota también de este reclamo que hicieron, que dejaron pasar rápidamente, pero que está la única línea, las dos líneas de colectivo que pasan cerca, los dejan a 3 cuadras. Así que estaría bueno revisar por parte del ente del transporte o de la movilidad esta situación para que aquellos que cursan los estudios allí y que trabajan toda la comunidad educativa, estas tres instituciones que funcionan allí, tengan mayor proximidad de líneas de colectivo a la zona para que, bueno, también reducir los hechos de inseguridad a los que están expuestos, sobre todo los de las primeras horas y de los últimos turnos. Belén, muchísimas gracias. Hasta luego. Seguro que sí. Hasta luego. Y así estamos en Rosario, cuando pasaron 20 minutos de las 8 de la mañana. Y mira, ya actualizó la marca térmica. Estamos casi, casi en 8 grados. El viento sopla un poquitito más fuerte, pero es del norte igual, a 7 kilómetros la hora. Hace que se reduzca un poquito la sensación térmica, pero está más elevada que la...